¡Hola! Hoy vamos a hacer una cadeneta. Vamos a empezar. Necesitaremos un folio, tijeras y un rotulador. Vamos a comenzar doblando el folio por la mitad porque solo necesitaremos medio, aunque si quieren hacerlas más grandes pues pueden usar el folio completo. Yo usaré medio, medio a lo largo. Bien, vamos a cortarlo en primer lugar. Lo cortamos. Cortado. Apartamos una de las partes y ahora vamos a doblarlo. Lo doblamos por la mitad y ahora lo volvemos a doblar por la mitad. Y lo volvemos a doblar por la mitad. Bueno, vamos ahora a dibujar. ¿Ven? Esta es la parte que está abierta y esta está cerrada. Pues por la parte abierta será la parte en donde pondremos la mano del hombre o extraterrestre. En mi caso, es extraterrestre, aunque pretendo dibujar un hombre. Dibujamos el brazo, dibujamos el cuerpo, una pierna, un zapato si quieren, y la pierna. Si quieren más detalles, pues pueden ponerle más detalles. Pero el dibujo no se verá. No es una buena cabeza. Si ven, como pueden ver, es solo medio, porque al cortarlo saldrá el otro medio, por el otro lado. Bien, vamos a cortar todo por la línea. Todo es menos por donde no hay línea. Por aquí no hay línea, pues no se corta por ahí. Pues vamos allá. Ahí. Y ahora el zapato. 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 Bien, y nos queda esto Ahora lo vamos a abrir Ahora parece casi un hombre Aunque tiene la cabeza en forma de calabaza Vamos abriendo Y van saliendo más y más Y tenemos 5, 4 4, 4 Ya tenemos nuestra cadeneta Si usa un papel más largo o lo doblas más veces Le saldrán más figuritas Pueden hacer en vez de un papel extremadamente largo Hacen varios como este y lo pegan por la mano Y quedarán cogidos Y esto es todo Espero que les haya gustado Chao